Amigos de hoy en Durango, qué bueno que están con nosotros. Estamos arrancando el programa y lo hacemos con temas de interés para todos ustedes. Saludo con gusto al doctor Vladimir Campos. ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, qué bueno que nos visita. Y vamos a hablar de este tema. La verdad, últimamente ha hecho mucha calor, las temperaturas se han elevado y de pronto a veces nos sentimos cansados o presentamos alguna enfermedad, como ya lo platicábamos, la diarrea. Entonces, básicamente, doctor, es platicar cómo prevenirnos, cómo pasar esta temporada de calor sin sufrir tanto, pues. Así es. Actualmente estamos pasando por una temporada de calor que fue atípica para Durango. Incluso se levantó una alerta en donde los municipios de Durango tienen una alerta epidemiológica, lo que a la Secretaría de Salud, en coordinación con la Protección Civil del Estado, se generaron diferentes estrategias para poder, sobre todo, mitigar un poquito o estar prevenidos para una complicación que pudiera tener la población ante esta situación. Nos comentaba que es atípico. Entonces, el calor que vivimos este año, pues, nosotros lo percibimos. No se compara al de años anteriores. Y, bueno, se dicen muchas causas. Los árboles, que a veces la gente quiere ver muchos árboles, dicen que eso regula la temperatura. También, pues, el cambio climático. Tiramos tanta basura todos los días. ¿Pudiera también, en dado caso, este calor presentarse por esos motivos? Así es. Realmente tenemos que ver que en las zonas urbanas es donde tenemos, a lo mejor, un poquito mayor percepción del calor. Hay menos árboles. También el asfalto tiene un factor importante para que la temperatura aumente dentro o la sensación térmica sea un poquito mayor. Sin embargo, lo que implica que tengamos unas temporadas atípicas es, pues, la prevalencia o el aumento de enfermedades relacionadas con las mismas. Y en estas tenemos en la diarrea. Para esta semana nacional, bueno, para esta semana epidemiológica, hemos tenido un aumento del 10% de las infecciones diarreicas con respecto a esta temporada de calor. De ahí es donde la importancia de poder trabajar con la ciudadanía para que estén prevenidos, que los alimentos que estén consumiendo sean de un lugar higiénico, ¿sí? Que también muchas veces estamos acostumbrados a mantener los alimentos un poquito afuera y que este calor puede proliferar bacterias que pudiera desencadenar un proceso infeccioso. Entonces, por ejemplo, el tener cuidado con los alimentos, eso puede, si no tenemos cuidado, puede generar este diarrea, el que estén mucho tiempo expuestos a las temperaturas altas, no sé, las cacerolas en el sol, no sé... Sí, sobre todo con las proteínas. Nosotros compramos un pescado, sí, o un marisco y pudiéramos tenerlo fuera de un área de refrigeración un cierto tiempo que tuviera un impacto para generar bacterias. Las carnes, el pollo, hay que tener mucho, mucho cuidado con esto. Los embutidos que compramos en un centro comercial que pudiera, incluso en el transcurso de ir del centro comercial a la casa, pudiera proliferar algún proceso de bacterias. Oiga, doctor, ¿y la higiene de las manos es muy importante para este tiempo de calor y para prevenir esto de las diarreas? Sí, realmente tenemos que tener mucho cuidado. Estas medidas son, bueno, el buen manejo de los alimentos implica también una adecuada higiene de las manos. Sin embargo, también tenemos que ser insidiosos de tener las herramientas adecuadas para, si ya presentamos un proceso infeccioso, tener los recursos. Y en este caso la Secretaría de Salud está preparada, con vida sororal en suficiencia ya distribuida en todos los estados, digo, en todos los municipios, para poder que cada ama de casa que tenga a una persona vulnerable, a un lactante, a un niño menor de 5 años, un adulto mayor que pudiera presentar un proceso infeccioso, tuviera la herramienta tan importante como el vida sororal para poder iniciar un tratamiento temprano y evitar, pues, decesos, incluso por problemas de deshidratación e infecciones. Y, bueno, ahora también hablamos de la deshidratación. ¿Ya se han presentado algunos fallecimientos en el estado en años anteriores por este tema de deshidratación, diarrea? Actualmente, en este año no hemos tenido ningún padecimiento de golpe de calor. Sí, hemos tenido problemas de diarreas, deshidratación, que, bueno, en los centros hospitalarios, en los centros de salud son corregidos de forma oportuna, lo que nos permite a nosotros también estar disminuyendo, sobre todo, el factor de riesgo en este tipo y evitar una muerte por esta condición. Pero sí tenemos que trabajar mucho en que la prevención es lo principal de la Secretaría de Salud. Sí, claro. Tener las herramientas como el vida sororal, hacer acciones preventivas en este aspecto de la temporada. No nada más es el calor, sino también los rayos ultravioleta, ¿verdad? Que utilizar medios físicos, una cachucha, una sombrilla, y si tenemos el recurso, pues utilizar un bloqueador. Un bloqueador. Ahora, también se habla mucho de los horarios, doctor. Nos dicen, no salgas aproximadamente desde las 12 de mediodía como hasta las 3, porque el sol puede afectarte más. ¿Es esto cierto desde esta perspectiva de ustedes como personal de salud? Sí, de hecho, nosotros lo hemos extendido un poquito, es desde las 10 de la mañana. De las 10. Sí, y en estas semanas que estuvo la temperatura, incluso alcanzó mayor de los 40 grados, se les pedía que hasta a las 6 de la tarde pudieran estar realizando actividades externas que implicaran, sobre todo, una exposición mayor al sol. Mayor al sol. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Las temperaturas muy altas nos pueden también dar un golpe de calor. ¿Qué es el golpe de calor? El golpe de calor es cuando el cuerpo alcanza una temperatura mayor de 40 grados, ¿sí? Y entonces, todas las condiciones de regulación del cuerpo, cerebro, corazón, riñones, pudieran estar sufriendo. Y esto, tenemos población muy vulnerable en este aspecto, los niños pequeños, sobre todo los lactantes, que vamos en un coche que pudiera alcanzar una temperatura mucho mayor a la que tenemos en el exterior y que estas personas vulnerables pudieran desarrollar esta enfermedad. Se habla, doctor, incluso de que cuando un carro está expuesto al sol y nosotros traemos a un bebé, pues no introducirlo al carro de inmediato, sino abrir las puertas para que el calor se salga, porque como usted lo dice, la temperatura se eleva incluso más que como está afuera, ¿verdad? Sí, no, se llega en un automóvil hasta unos 10 o hasta 15 grados mayores la temperatura al exterior. Sobre todo si ventilar bien el carro, hay que tener cuidado con los aires acondicionados en el aspecto de que los filtros estén limpios, sí hay que tener cuidado porque pudieran tener bacterias y generar alergias, ¿no? Sí, luego hablábamos de que piden un olor desagradable, algunos aires acondicionados, algunos también aires de lo que viene siendo nuestro automóvil. Bueno, hay que tener mucho cuidado, doctor, y específicamente de los bebés. A veces en esta temporada de calor algunas mamás suelen quitarle toda su ropita, dejarlos en pañal. ¿Eso también es recomendable? ¿Cómo las mamás pueden saber la sensación de calor que tiene el bebé, por ejemplo? Bueno, realmente nosotros sí recomendamos que tenga una ropa fresca, si está sin ropa o con el puro pañal, pues que no esté expuesto al sol, realmente que esté en la sombra y buscar una temperatura adecuada a ellos. Entonces, que esté en un lugar fresco, que le esté ofreciendo, si es lactante, bueno, pues su lactancia materna de preferencia. Si no hay que estar insistiéndole muchas veces en otros alimentos que pudieran también generar algunos otros problemas. Sobre todo hay que tener mucho cuidado con los alimentos que pudiéramos ya traer preparados, y los traemos en el coche o en una pañalera, que pudieran generar bacterias en un punto. Claro, si la hidratación, ¿qué tan importante es, doctor? ¿Cuánto se recomienda y qué líquido se recomienda tomar? Bueno, la hidratación es fundamental, ¿sí? Para los lactantes, bueno, pues es el seno materno, ¿no? O sea, realmente la alimentación es importante en este aspecto, o las fórmulas que pudieran estar usando, si es que por alguna razón no tienen o tienen contraindicado el seno materno, ¿no? Ahora, con los adultos, sí es importante, nosotros debemos estar consumiendo un mililitro por kilocaloría que consumimos. Entonces, hablamos de que si nuestra dieta es de dos mil calorías, debemos estar consumiendo dos litros. Esto es para el metabolismo normal, pero en estas temporadas de calor donde sudamos más, si hacemos alguna actividad física, podemos, tenemos que estar ingiriendo por lo menos otro litro, otro litro y medio, dependiendo de las actividades que estemos realizando. Hasta tres litros y medio. Doctor Vladimir Campos, le agradecemos mucho que nos haya venido a hablar de este tema, ¿cómo protegernos ante el calor? Un gusto y un placer estar con ustedes. Que esté muy bien y bueno, seguimos al pendiente para que nos visite en otras ocasiones. Estamos a la orden, gracias. El doctor Vladimir Campos con nosotros y ahora vamos contigo Alejandra, ya tienes a otra invitada.